y qué tal mi gente cómo estamos el día de hoy pues el día de hoy estamos aquí una vez más de vuelta en el canal con algo diferente en el canal y así así se diría creo yo pues les voy a mostrar lo que nos va a acompañar de hoy en adelante en el canal algo que ya estaba buscando desde hace mucho mucho pero mucho tiempo y no no es este personaje que es el topo y yo creo que sería más y si no mal recuerdo para empezar no sé por qué está aquí mi casa o porque está en mi cama bueno para empezar es mi cama porque es un lugar con menos eco que encontré y además aparte no sé por qué sigue aquí pero en fin el día de hoy le voy a mostrar a nuestro nuevo bebé a nuestro nueva cosa que nos va a acompañar a nuestro nuevo compañero de grabación pues el día de hoy les traigo tan tarán para mí el Xbox One de nuevo Xbox One X sinceramente ya estoy muy emocionado y quiero probarlo pero antes que nada quisiera compartir como cómo se diría esto un vídeo de unboxing un unboxing verdad no sé creo que esto va a ser el primer y único vídeo que voy a hacer sobre este tema o sobre este tipo de temas porque no creo que voy a comprar más cosas en el futuro tal vez sí pero pues más adelante no y realmente no sé si haga vídeos pero esta vez quiero así quiero compartirlo con ustedes ya que pues con ustedes son como tipo familia y pues quiero compartir todo lo que yo haga con ustedes no y pues aquí empezamos así que a ver tenemos aquí tenemos todo el Xbox One y pues vamos a abrirlo a ver por dónde se abre usted un picho cuchillo aquí chingo su madre lo abro a la vez este es mi ninja este es mi cuchillo de chucky partimos esto aquí es la forma correcta de abrir eh no la verdad no pero vale madres creo que voy a hacer corte o algo y cuando esté abierto ya volveré lo está abriendo estamos aquí con las primeras fases de de abriendo la nueva caja caja misteriosa means uy uy se está viendo ya se está viendo lo ven lo siento que si si la cámara está mal enfocada y todo eso es porque estoy grabando con mi teléfono uy mi dedo lo siento estoy grabando con mi teléfono y pues aparte es mi primera vez grabando estas madres así ¿no? aquí tenemos las mismas las primeras vistas de la de la Xbox One X y aquí a ver corte uff se puede salir esto ok vamos esto está muy cabrón aquí tenemos esto que serán los cables si no mal me equivoco si son los cables lo veremos ahorita saco todas las cajas bueno la otra saco todas las cajas lo saco y lo veremos poco a poco ok aquí aquí está aquí está la controla ¿no? uff una una sacala wey no la metas difícil una mano ya ya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya la tenemos ahí uah oh my gatos oh my gatos me mother fucker nigga mother fucker nigga bitch lejos a la caja además tiene el cascarón y el control what the fuck aquí está pues la consola vamos a quitarle la esponja y la otra esponja se llama su madre uuuu ehehehe uuuu uuuu es más pequeño ¿no? es más pequeño la Xbox One normal pensé que iba a ser un poco más grande o algo pero no decimos que no es más pequeña pesa menos que la otra madre mens ¿dónde está? sacamos esto ya ya no quiero romper la bolsita o el protector este ah pues se puede despegar de acá atrás ¿supido que soy? ok una dos tres miren este nuevo bebé No paramos Lo vemos Esto es la consola Sinceramente pensé que Pensé que iba a ver otra forma Pero no No, pues no Esta es la consola Y aquí tienen que estar los cables ¿No? Sí Ok A ver, echamos a un lado la consola Y aquí están los demás ¿Qué no trae aquí? Esto Esto va conectado a la luz Y esto Este es el cable HDMI Que ya tengo como 4 Porque los capturadores me traen Para posparar con los que hago Los videos Pues esto es también una capturadora Y ese capturador ya trae un cable de estos Y como compré dos Pues ya tengo, ¿no? Ok Aparte los de los de los anteriores Esto es para el capturador Y esto está el mando Y es un mando normal Es un mando normal de Xbox One Porque no han hecho un nuevo Para darle el pegón X Y no creo que lo hagan Pues que pues es lo mismo Quítate de aquí Ábrete ¡Ay! 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 ¡Viva el putazo! ¡Ay! ¡Viva el putazo! ¡Chingo a su madre! Bueno, bueno Y aquí está Se metió un vergazo Ni pedo Tenemos aquí ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Esto? ¿Qué es la que no? ¿No? Tenemos aquí el mando Que se metió un vergazo El primer putazo en frente En cámara Está bien, creo yo Eh Está para que se conecte a la luz Bueno, para que se conecte a la luz Para que se conecte a la televisión Y aquí está Lo que nos importa Lo mero, mero bueno Y aquí está El Blue One X compañeros Y en fin Esto es todo lo que trae el El Blue One X Ya tocará probarlo en diferentes videojuegos y videos Ya saben, cómo sabrán Yo me dedico a esto Creo que el primer juego que voy a probar Va a ser el PlayerUnknown's Battlegrounds Así que Eso sería como la primera parte O un aviso digamos Y después de este video Trataré de grabar el PlayerUnknown's Porque tengo que descargar todos los videojuegos Y toda esa desmadre Y pues así, ¿no? Creo que es el primer videojuego Y el primer video que voy a subir probando Con el Blue One X va a ser el Play One Ooms Y pues espérenlo Espero que les haya gustado Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos Gracias por compartir este momento conmigo Y nos vemos la próxima Un saludo a todos Adiós